Música Muy buena gente, aquí Diosplayer, 8 horas más del Dragon Ball Xenoverse Vamos a ver que hacemos De estos tengo que ser todo completado, menos este Tengo un coñazo Osea, lo tengo completado pero con mala nota Este no tengo las condiciones, que no tengo ni puta idea de poder son Habría de mirar, pero no No vamos a ver Esta que hay que derrotar Esto de Freezer Operación entre las tres razas Tiene un pico de dos zetas Me da un jumalino que no pega nada Bien No se si hacer esa que tengo en AC O derrotar aquí A Gran Mono Baby Que pasa Que es que Está a mucho nivel Yo soy nivel 30 todavía Esto es demasiado Vamos a ver Mira, derrotar Freezer Luego, Freezer última forma Freezer última forma El superpoder Y el Freezer dorado No hay cojones Y este tampoco hay cojones Y este menos Y este menos Y este menos Venga, esa es la mañana 2-4 2-4 2-4 2-4 Como soy con ese día Me ha elegido a un compi Más que napa no hay muy solo Que esta va a ser difícil Vale Tengo que ir ahí A ver No, son objetos de mierda Vale Type Over Ahí viene, ahí viene Toma Derrítame, anda Jajaja Me da miedo Tío A ver Una de las armas Oh, a la primera Te he quitado la mitad Creo que me ha dicho Si, si que me ha dicho Yo le ataco a la cola La cojo Cola rápido Pum, está casi muerto el chaval No se va a faltar Vamos a empezar con más que no No se va a faltar No se va a faltar El tacto es herido chaval Te he cogido Te he cogido No se va a faltar No se va a faltar Tengo que aprovechar para que vaya a hacer una vez No se va a faltar 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 Y mueriste no me acuerdo de esta misión son de los DLC me parece no me acuerdo de que hay que hacer vale, le he quitado bastante no me acuerdo 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 que tal no me acuerdo 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡12 menos cuarto! ¡12 menos cuarto! Mira, mira como te mató, mira como te mató ¡Uh! ¡Qué conseguida habilidad! ¡Peroididad, tío! ¡Jajaja! ¡He conseguido habilidad! ¡Wow! ¡Cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y siete de experiencia! ¡Ah! ¿Qué dice? ¡Toma! ¡Y toma! ¡Bro! ¡He subido cinco niveles, chaval! ¡Cinco niveles! ¡Mortal de necesidad! ¡Boooo! ¡No! ¡Las primas no me quito! No he visto ni la habilidad que conseguió La de esta supongo, ¿no? ¿No? ¿La de esta? ¿Impulso blindado? Un movimiento de alta velocidad la vez que eres invisible Bueno, nada, bueno chicos, lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado Si es así, dale a like, compartid y nos vemos en los siguientes ¡Chao amigos! ¡Gracias!